¡En la vida! Cantar conmigo para tener que estar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cantar y ser feliz. Hola María, qué tal, buenas noches, no oigo el aplauso, hola, gracias criatura. Aquí estamos en este ambiente fantástico y extraordinario, ah, que estoy en esta cámara, sí, por cierto, qué corpiño más bonito tienes, luego uno de los miembros del jurado nos lo contará, estás guapísima. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están por aquí? ¿Cómo estamos esta noche? Me alegro, ¿con energía para escuchar a buenos cantantes? ¿Está bueno el presentador? Macho, le estaba diciendo a esta chica, perdona que te dé la espalda, me dice, dame lo que quieras, llevamos una noche loca, me dice una, tengo un calor, digo, por despojate de ropa, me lo ha dicho usted, ¿me lo ha dicho usted o no? ¿Y qué me ha dicho que quería para despojarse de ropa? Digo, no le puedo decir esto, pero sí le puedo dar productos damel, digan conmigo, productos damel, dígalo por allí, productos damel, muy bien, ¿quieren productos damel? ¿Quieren polos fresquitos? Este para ti, este para ti, pero si me das un beso, dame un beso, dame un beso, toma, este empolladito para ti, este para ti, este para ti si me das un beso, dame un besito, este para ti, este para ti si me das un beso, ¡qué malos hay! Productos damel para todos, venga, un poquito para refrescarles a todo el mundo. Y eso sí, lo que nos hemos venido es a disfrutar de los cantantes, que son los verdaderos protagonistas. Vamos con ellos, María. Efectivamente, y en septiembre el No se canta con Abra Delo en este día que estemos disfrutando de lo lindo a Valencia, con la compañía de Jaime. Me sorprende porque nos cantará una canción muy conocida, muy romántica del No se cantan de Ayelo del Malferit, de Nino Bravo. Buenas noches, Jaume, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Por qué esta canción, Aixina, no te agradan las rápidas? O tú, para demostrar la peu que tienes, la potencia, has decidido triar y es cantar por Noelia. Noelia, no, mi tierra. Pero mi tierra, pues ala, además contar, ¿está preparada? Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra, tiene su voz, quiero que si se la entiera. Mi tierra, mi tierra. Mi tierra, dime, dime de qué tierra vengo, dime tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Más que el polvo del camino. ¡Potencia magnífica! ¡Potencia magnífica de Beu y Aixosi en mi tierra, eh! ¡Moltísimas gracias por acompañarnos! Amigos, ya que estamos disfrutando del periodo vacacional, la verdad es que tenemos más tiempo para cuidarnos y llevar una vida sana. Por eso les aconsejo que vengan a Dermilaser, porque en nuestra clínica contamos con todo lo necesario para ellos. Nuestros especialistas en dermatología, estética, cirugía plástica, nutrición y trasplante capilar, le asesorarán de forma personalizada, cuidando de su piel y de su cuerpo de forma global. Todos los tratamientos médicos más seguros y eficaces, buscando lo mejor para cada paciente. Le esperamos en la calle Artes Gráficas número 4 de Valencia o llamándonos al teléfono 96 061 90 02. Nuestra página web es www.dermilaser.es Y si no, pueden enviarnos un mail a info arroba dermilaser.es Les espero en Clínica Dermilaser. No se olviden. Y tampoco se enganema olvidarnos de la segunda participante. La vida es un auténtico carnaval, I show you ella. Ana María, bonanit. Hola, bonanit. Y que sí, que nos lo tomamos como un carnesolte auténtico, ¿verdad? Claro. ¿Ana me encantaría bailar la canción? Sí, ¿tú me quieres ayudar? No, que te ayude la gente. Yo bailé detrás de tú, ¿vale? Muy bien. Ana María, no necesites a ninguna ninguna. ¡Molta suerte! Muchas gracias. Vamos a ver este movimiento esta noche aquí, en Valencia. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. No hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que en la vida no es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que en la vida es una hermosura, hay que vivirla. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Claro que sí, cantan un carnes tolte y si no, anemos a pasarlo muy bien en Canta y Abradelo. Canta con Abradelo, mejor dicho, en Canal 7, Televalencia, todos los días. Ya lo saben, de dilluns a divendres estaremos así, per les nids. Per ser, ¿quién serán los encarregados de decidir quién es el participante que pasa a la gran final de Canta con Abradelo? Cada día contemos en cuatro miembros del jurado. Pues sí, así es, y además están aquí. Un aplauso para los miembros del jurado, por favor, que están aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La primera es una conocidísima Eva Dinora. Oh, ¿cómo está ese puente? Pues, mírala a ella, mírala a ella. Eva, ¿qué haces esta noche? Cantar. ¿Algo más? Dormir después para descansar la voz. ¿Puedo ser tu Adán, Eva? Estás guapísima. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Canta con Abradelo, gracias. Gracias a vosotros. Gracias, aplauso para ella. Bueno, y ahora tenemos Josep Lozano, que es periodista, todo el mundo lo conoce, y además me decía a mí antes así, al oído María, que es especialista en estilo de vida, de moda, lo tenemos todo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, encantado de que estés aquí. Espero que puntúes muy seriamente, ¿eh? No, no, me voy a fijar en todos los detalles y, sobre todo, en aquellos aspectos que nos demuestran cómo los lenguajes que utilizamos no verbales son tan importantes o más como los propios de la modulación de la voz. Lo que has dicho ahora, ¿eh? Esto parece un azucarillo, ¿eh? De café. Muy bien, me ha gustado esto. Josep también. Josep, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Estás guapísimo, estás con éxitos, estás triunfando y no podías faltar aquí en Valencia también para puntuar. Puntúa bien. Tienes papelito también, ¿eh? También. Me lo voy a dejar para el último. Me lo voy a dejar para el último porque les contaba yo al principio algo relacionado con el siguiente que viene del corpiño tan fantástico que lleva María Verradelo. Pero ahora tenemos al maestro. ¡Ti, ti, ti! ¡El Soro! ¡Un aplauso para el maestro! Que está de enhorabuena por ahí de nuevo, que nos ha hecho tan felices y además con tantísimo arte valenciano. Muchísimas gracias, maestro, también por estar con todos nosotros. Quiero decirlo bien, lo tengo por ahí. A ver. Fer Stilin. Fer Stilin. Trey Stilin. Trey Stilin. Trey Stilin, que lo quiero decir bien. Que tú eres el culpable. Que me acerco a Trey Stilin. And Josep Lozano. Míralo como dice María. Que eres el culpable de los corpiños de María Verradelo. Sí, claro. De María Verradelo, de Mónica Naranjo, de Soraya, de Durne y de una amontonada más de artistas. O lleva uno morado así de flores que, bueno, no sé si le ha costado mucho elegirlo, pero va guapísima. Muchas gracias, ¿eh? Campanilla, campanilla, ¿eh? De la colección Aquelarre. Muy bien. No me apagate, que conste. Muchísimas gracias a los cuatro. De nuevo fuerte el aplauso para los miembros del jurado. Al cinco. Muchísimas gracias. Y ahora, espérate que me decía la gente que tenía calorcita otra vez. Por aquí ya está lo de los polos. Ya está bien usted con los polos pesados, ¿eh? Ahora le doy más dentro de un ratito. Pero vente por aquí porque ahora me voy a comer una horchata, amigos. Una horchata. Vente por aquí. Acércate a mí aquí. Que si no, se nos va a acoplar, que se suele decir. Fartóns Polo, ¿eh? Fartóns Polo, los de toda la vida. Sin conservantes ni colorantes para todo el público que ahora los repartiré por ahí. Puedes mojar un poquito de Fartóns Polo, que tienen esa esencia. Son esponjosos. Si es que te dan energía. Los tienes. ¿Tú los has comido mucho? Di que sí con la cabeza. ¿Los has comido mucho? Sí, sí, sí. A ver cómo muerdes, a ver cómo chupas. Tú por una... ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! La gente se pone en vidrio. Dame una mojadita, dame una mojadita. Ahora cuando me digan... Apláudame a mí, que yo muerdo mejor que él. Apláudame a mí, mira, mira. ¿Qué? ¿Nos hacemos unos fartones? Vamos a hacer unos fartones. Lo que nos vamos a hacer es una siguiente actuación con la maestra de ceremonias, María Bradelo. Escolta, Quique, ese hombre menja muy bien y contraste para que venga la semana que vea a Pai Porta. A degustar también esos fartones. Bé, continuemos con nuestro segundo participante. Cantarás una canción de Marc Anthony muy de moda. Porque es que encanta con Abra de lo. Recordemos las canciones del 60, 70, 80, 90. Y hasta este último año, o el año pasado, comenzó la canción de Marc Anthony, que nos cantará. David, ¿cómo vas? Muy bien. Tú has cantado alguna vez en otros programas ya, ¿eh? No, en otros programas no, he cantado solitario, pero bien. Bueno, ¿estás preparada para cantar la canción que has triado? Sí. ¡Molta suerte, anemos allá! Vale, gracias. Buenas noches. ¿Estas palmitas, os quiero oír? ¡Vol a bailar, vivir mi vida, la, 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 la! ¡Vol a reír, volamos a bailar, vivir mi vida! ¡Vol a bailar, vivir mi vida, la, 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 la! ¡Vol a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la! A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvidar? ¿Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la! ¡Vol a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la! ¡Vol a reír, voy a gustar, vivir mi vida, la, 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 la! ¡Esa palmitas! Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino, ¿y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvidar? ¿Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la! Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la! ¡Vincente! ¡Muy bien! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, vingao así, vingao así, chiques, vingao. Venid, venid, chicas, venid, sentaos conmigo aquí. A ver, ¿quién sabe chino de vosotras? A ver, dime algo. Ni hao. Ni hao, si os digo ni hao, ¿qué es? Hola. Hola, pues efectivamente, os voy a hablar de la lengua del futuro, el chino. Ya sabéis que hablar en chino es cada día más importante en todo el mundo. Por eso el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia ofrece clases para niños, adultos y adolescentes, sin importar la edad y el nivel, y para que elijas los días y horarios. Os aseguro que lo hacen muy divertido. Estudiar chino en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia es muy buena opción para el mercado laboral y además es el único centro autorizado de la lengua y la cultura china en Valencia. Estamos en la calle Blasco Ibáñez 32 o en Xerpis 29, en Campus del Staron Xers. Podéis tener más información en la página web www.ev.es barra confucio o llamando al 96 398 35 92. O podéis enviarme un mail de esos a institutoconfucio arroba uv.es. Aprende chino en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Chie chie, ¿qué es eso de chie chie? Gracias, mira, mira este vídeo. ¿Qué ve? Bueno, pues qué ve continuar en la nuestra segunda artista convidada. Una cantante que se ha de cantar, pero en una canción de Malú. ¡Guau! Fixeú vos ve, qué requete guapa, bonita. Buenas noches. Vienes, ¿eh, Lorena? Bueno, pues por Malú, ¿no? Canción difícil, ¿eh? A prueba de ti. A prueba de ti. ¿Vamos a probar qué tal? A vamos a ver. ¿O a por ello? A por ello. Claro que sí, mucha suerte. ¡Vamos, Valencia, esas palmas! A ver, por aquí. O, por hoy. Hoy, si te empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo. Yo te cuento que has perdido, desde que ya no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más Por nada, no te atrevas a pedirlo Lo siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste y me dejaste ir Y si te amé, ya no sé Ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, ya no sé Un momento de locura y esta vez No hay después descubrí que estoy a prueba de ti A prueba de ti Se le quedó libre la caída Hoy se encuentras lejos de mi vida Y ya no quiero escucharte otra mentira Lo siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste y me dejaste ir Y si te amé, ya no sé Ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después, no recuerdo cómo fue Si te amé, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después, no recuerdo cómo fue No hay después descubrí que estoy No hay después, no recuerdo Yo no sé por qué Cada día vea un vehículo Vehicle diferente Y yo, ahí sí, nada Mundo, él es Rari Y él per ahí ¡Hala! Mireu, mireu, aún está Pues mira dónde estoy María, fíjate Con el nuevo Golf Sports Band Aquí con la familia Del Canal 7 Televalencia Y con algunos de los miembros Que nos han ofrecido Los compañeros Mira, mira qué salpicadero Mira qué tecnología Mira qué textura Mira, mira qué capacidad Sobre todo Cinco personas Con el equipaje Ahora te enseñaré dentro de nada El maletero Voy a darte una vuelta por Valencia Para que te asombres De las posibilidades que tiene este vehículo Además modernito ¿Tú sabes eso de Que cuando vas a aparcar Los ángulos muertos Eso del pi, 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 pi ¿Qué dices tú? ¿Esto qué es? Pues esta tecnología El nuevo Golf Sports Band Van a sorprenderse con estas tecnologías Y demás Mira, vente también conmigo Además mira todo lo que tiene Aquí en la parte de atrás Tenemos un maletero amplio Para que puedas meter todo lo que quieras Las maletas El canario Un primo de Burgos Lo que quieras Ballcenter en pista de silla Nos ofrece todo esto Te lo vas a perder Nuevo Golf Sports Band Van ustedes a disfrutar De la próxima actuación Sí, ya ha llegado el momento Que estábamos esperando No sé si lo habían ustedes Escuchado por ahí el rumor ¿Lo habían escuchado este rumor o no? ¿Sabe que viene María Bradelo Con los pequeartistas Y con mamma, mamma, mamma María ¡Un aplauso para ellos! Mamma, mamma María Mamma, mamma, mamma Mamma María Un gato blanco de buen humor Un tubo sobre el televisor Un tubo sobre el televisor Un buen aire Olor al incienso Sus ojos dulces Y un rosado intenso La quita es contra la soltería La receta de la alegría Leer el destino En las estrellas En el tesoro Solo cosas bellas Mamma, mamma Mamma María Mamma, mamma Mamma María Mamma, mamma Mamma María Mamma, mamma Mamma María En mi futuro Dime qué hay Sería estupendo Si fuese un rey Aquella rubia americana O se enamora O la transformo en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor De peligro al final será peor Mamma, mamma Mamma María Mamma, mamma Mamma María Mamma, mamma Mamma María Mamma, mamma Mamma María Mamma María No me he escuchado Pero quisiera Comprar el cielo Dárselo a ella Y el fortilegio De la fortuna Hará comprarnos La cara de la luna Mamma, mamma Mamma María Mamma, mamma Mamma María Mamma, mamma Mamma María Mamma María Mamma María Mamma María Mamma, mamma Mamma, mamma Mamma María Mamma María Mamma, mamma Mamma María Mamma María Mamma, mamma Mamma María Mamma María Mamma María Mamma María Muchas gracias a mis pequeartistas. Gracias, chicos, fantásticos. Muchas gracias, amiguitas. Cuidado al bajar, ¿eh? Bueno, hay algo muy importante que hay que decir. No os vayáis, quedaros aquí, porque vamos a pedir, por favor, que los miembros del jurado, Josep, Trey, Vicente, Josh, y quien me falta por ahí, ya están todos. Poneros, por favor, delante los cantantes. Entonces, es casi la hora de saber la decisión del jurado. Yo sé que por vosotros ganarían todos, pero siempre tiene que ser uno de ellos. Por favor, los cuatro participantes. Y aquí está la clave. Pero, Kike, tiene otra clave muy interesante que te va a venir muy bien, Josep. Escolta, escolta. Pues sí, porque en estos tiempos que estamos pasando económicamente un poquito así rarito, se lo digo a la cámara, se lo digo a los de allí, se lo digo a los de allá. Lo que está de moda, amigos, es Sidescuento, Sidescuento.com, que tenemos todo para encontrar lo que dices. Es que el bolsillo no me va muy bien, porque me gustaría ponerme más guapa, Sidescuento.com. Es que resulta que me quiero poner más fuerte y no encuentro un gimnasio de mis características y condiciones para el bolsillo, Sidescuento.com, para ir a conciertos, para ir a cenar, Sidescuento.com. Dígalo en todos conmigo, ¿cómo? Así de fácil, 90%, 40%, todo eso te lo ahorras. Hasta ahí puedes encontrar en Sidescuento.com, tanto en el país como por fuera, Sidescuento.com. Y ahora el ganador, vamos a ello. Claro que sí, el guañador o guañadora, Stanis, Josep Lozano, Eva, su pose después de una difícil decisión es... ¡Lorena! ¡Lorena! La guañadora, Neisha, canzoneta de Malú. Enhorabuena, cariñez. Ya sabes, a la gran final de Canta con Abradelo. Claro que sí, gracias a IAM, Instituto de Artes Musicales y J.R. La Sala, Estudios de Grabación. El gran finalista de nuestro programa tendrá una súper o dos súper canciones, el DVD y además un curso de lo que tú quieras, de Artes Escénicas durante un año más. Dos noches en una casa rural, ¿te imaginas ahí romántica? ¡En confrites! ¡Ay, yo, pero has de ser la guañadora de la final, eh! Se lo merece. Fuerte el aplauso para todos los participantes, para miembros del jurado. Gracias. Amigos, jurad, muchísimas gracias. Demá me acompañareu así a Canta con Abradelo. Fenomenal, gracias a la resta de participants. Peque Artistas, a la Cantaria Ballar, todos. Venga, que tenemos que currar, chicos. ¡Venga, a bailar todo el mundo! ¡Hasta mañana! ¡Ustedes también! ¡Canta a la vida si quieres tener cantar! ¡Alegría de vivir para disfrutar cantar! ¡Canta y ser feliz! ¡Canta a la vida si quieres tener cantar! ¡Alegría de vivir para disfrutar cantar! ¡Canta y ser feliz! ¡Canta conmigo para tener cantar! ¡Alegría de vivir para disfrutar cantar! ¡Canta y ser feliz! ¡Alegría de vivir para disfrutar!